César Cuarteteando Cada 12 Córdoba País Fuerza Comenta que tiene la piba Un amor en la cuadra Un amor que le enloquece Un amor Que no es de nadie Pero el novio que ella tiene Es una bala perdida Siempre va con mujeres del brazo Pelirrojas, morenas y rubias Y la piba lo ve sufre y llora Porque lo ama con toda su vida Ahora es hora que llora la piba La piba es hora que llora Ahora es hora que llora la piba La piba es hora que llora Ahora es hora que llora la piba La piba es hora que llora Ahora es hora que llora la piba La piba es hora que llora A la cero hora en punto Largamos en la sociedad vengano Así, vení, no te pierdas esta selección Para descorchar Cuántas veces me dijiste Que en el nombre de tu vida Y que cuando estaba lejos Si mi amor te consumías ¿Quién podría imaginar Que me estabas engañando Y que cada noche al dejarme Otro te estaba esperando Ay, me jurabas que eras mía El bus era, el bus era Ahora veo que fue mentira Caicionera, caicionera Ya no quiero hablar contigo Anda y vete de mi vida Música 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 Él le exige fidelidad Y la tiene muy controlada Ella piensa que es natural Porque está muy enamorada La cartera le registró Le encontró una fotografía Una llave, una dirección Quedó amargada como sufría Y llora por él, suspira por él Y espanta de él, monta un plan secreto Seguir siendo fiel, vivir su papel Pendiente de él, darle tiempo al tiempo Cantamos todos, vamos Ella es, ella es Porque a pesar de todo sigue siendo fiel Ella es, ella es Porque a pesar de todo sigue siendo fiel Ella es, ella es Porque a pesar de todo sigue siendo fiel Ella es, ella es Porque a pesar de todo sigue siendo fiel ¡Gracias!